Puntos de la mañana, siete en punto. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Nueve años después, aquí estamos, pues, como siempre, como ha sido habitual, desde el primer día, tratando de compartir con ustedes nuestras visiones sobre los distintos temas. Siempre tratando de hacer un esfuerzo a diario, un esfuerzo constante, en mi caso particular, por trabajar mi propia ignorancia, por superar mi propia ignorancia y poder cada vez, pues, orientar con mayor precisión, con la mayor lucidez, la lucidez que sea posible, tratando de ser lo más objetivo, tratando de tener acierto. Es probable que en muchas oportunidades nos hayamos equivocado. Cuando nos hemos percatado de eso, tratamos de hacer las correcciones del lugar. Y, bueno, en definitiva, expresamos opiniones. Y las opiniones tienen distintas aristas, tienen distintos puntos de vista. Y, bueno, siempre he repetido aquí una expresión de un político estadounidense, de un líder demócrata estadounidense, ya fallecido, llamado Pat Moynihan, que él decía que todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones. Todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, no así a nuestros propios hechos. Yo no tengo derecho a alterar las cosas, a manipular las cosas, a tratar de torcer los hechos para presentar una opinión sobre ellos. Es decir, mi opinión, acertada o equivocada, pues, se sustenta en los hechos concretos, en las realidades que uno trata de indagar lo más profundamente que le sea posible. En ese sentido, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que han hecho del Sol de la Mañana, particularmente lo que tiene que ver también con nuestro comentario, un hábito. Gracias, gracias, gracias a todos, gracias a todo el equipo que nos ha acompañado durante estos nueve años, desde las cinco de la mañana hasta las once de la mañana. Un trabajo titánico, tratando de ser un programa abierto, un programa abierto, donde caben todas las ideas. Un programa que no es de quienes los realizan, sino que es de la sociedad dominicana, y en el que, así como nosotros tenemos, digamos, espacio para expresarnos a diario, los que disienten de nosotros, los que tienen otras ideas sobre lo que planteamos, tienen los mismos derechos que nosotros también a canalizarla a través del Sol de la Mañana. Gracias, gracias muy especial a don Antonio Espaillat, el presidente de RCC Media, y a Montserrat, porque confiaron en nosotros, sabían que teníamos un gran desafío, lo hemos librado juntos tratando de hacer nuestros mejores esfuerzos. El Sol de la Mañana ha sido realmente un fenómeno comunicacional en la República Dominicana, que ha trascendido las fronteras tradicionales de los medios de comunicación. Hemos hecho el mayor esfuerzo por estar en contacto directo con nuestra diáspora, en estar siempre presentes en los acontecimientos más importantes, en acompañar el desarrollo de la República Dominicana, dando nuestro espaldarazo a todas las iniciativas gubernamentales o privadas que buscan el desarrollo del país, dando espacio a nuestras visiones críticas sobre distintos temas, siempre en el ánimo de aportar. Así es que muchas gracias, muchas gracias a todos. El Sol de la Mañana nació para ser parte de la historia dominicana. Y de hecho, es parte de la vida dominicana. Aquí hay muchas personas que se percatan de que están fuera del país, o se percatan de que es un día feriado, o se percatan de que es un fin de semana, justamente por la costumbre que tienen de escuchar El Sol de la Mañana. Así es que muchas gracias, muchas gracias a todos, a los compañeros que están con nosotros, a los que en alguna etapa también han formado parte de esta gran historia del Sol de la Mañana. Creo que los aportes de todos, absolutamente de todos, están presentes en lo que ha logrado y seguirá logrando El Sol de la Mañana. Así es que muchas gracias a todos. Entonces, señores, miren, en el día de hoy vamos con estos temas, vamos con estos temas que nos permiten hacer un recorrido, hacer un recorrido por algunos acontecimientos recientes y repasar la vida de algunas personalidades. Entonces, yo quiero hablar hoy un poco de Febrillé. Me refiero a Mateo Aquino Febrillé, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, muerto trágicamente, del licenciado Frank Guerrero Pratt, que falleció en el día de ayer, ese distinguido economista. Quiero hablar de una causal que estará en el Código Penal de las Tres. Quiero hablar del tema de la depresión a propósito de un planteamiento de la señora Sonia Guzmán, del señor Faña y de lo que ha ocurrido con la vacuna de AstraZeneca. Entonces, ¿por qué he citado a Mateo Aquino Febrillé, el ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillé, el huastiano, Mateo Aquino Febrillé? Bueno, porque todos sabemos que Mateo Aquino Febrillé resultó muerto trágicamente en la campaña electoral del año 2016. Trataba, pues, de mediar en un conflicto entre dos candidatos a diputados del PRM por San Cristóbal, el señor Eduard Montaz y el señor Blas Peralta. Que tenían un conflicto muy serio, estos dos aspirantes a diputados. Entonces, Mateo, como cabeza de la boleta congresual del PRM en San Cristóbal, convoca una reunión para mediar entre estos señores y llevar armonía a la candidatura. Pero esto desencadenó en una tragedia, porque en el restaurante este, donde estaban, en el Parque Mirador Sur, en el restaurante del Lago, pues, se produce una discusión. El señor Montaz agrede al señor Peralta. Entonces, Mateo, para evitar que se produjera una tragedia, le solicita al señor Eduard que se vaya. El señor Eduard incluso se monta en el vehículo de Mateo. tratan de alejarse del lugar, pero fueron perseguidos por el señor Blas Peralta. Se produjeron disparos contra el vehículo donde estaba Mateo Aquino Febrille y Mateo Aquino Febrille resultó gravemente herido y murió también un asistente de Mateo Aquino Febrille resultó herida. Entonces, una cosa es la judicialización del caso. El caso ha estado conociéndose en la justicia. El señor Blas Peralta ha sido condenado por la muerte de Mateo Aquino Febrille. Pero ayer, su viuda, la señora Rita Solís, hacía un llamado que yo creo que merece ser considerado. Ese llamado que hacía la señora Solís. Y ese llamado es a lo que ella entiende que ha sido el olvido en la gestión del presidente Luis Abinader y en el presidente Luis Abinader de Mateo Aquino Febrille. Fíjense que el llamado de ella no se conduce por el lado de la justicia, que la justicia ha ido caminando. Ellos han hecho el esfuerzo de que esto no quede impune. Ya dije que ha habido condena, aunque la persona condenada trata de que el caso se revise, etcétera, pero ha habido condena. Ella se refiere a que este hombre sacrifica su vida en una campaña electoral. Termina su vida en una campaña electoral. Y luego es un gran ignorado que no ha tenido presencia para nada en las acciones del gobierno por el que se sacrifica, por el que pierde su vida. Porque un proceso electoral que alcanza la victoria no es producto necesariamente de ese proceso electoral, sino de toda la siembra que se ha hecho para lograr ese objetivo. Y Mateo Aquino Febrille, incluso su vida, son parte de esa siembra. De manera que yo creo que es justo, presidente Abinader, el llamado que le hace la señora Solís para que Mateo Aquino Febrille, ese nombre no pase desapercibido como un individuo que murió y ya el muerto con tierra tiene, que la justicia se encargue de él, sino que el nombre de Mateo Aquino Febrille pues tenga una distinción que se corresponda no solo con el sacrificio de la vida de Mateo Aquino Febrille, sino con la vida de Mateo Aquino Febrille. Un hombre de orígenes muy humilde, muy humilde, que apelando a la formación pues logró llegar a ser rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo después de haber sido empleado de esa universidad donde estudió, donde se formó, donde en términos académicos pues creció bastante. hizo su aporte también como rector de esa universidad. Entonces, yo creo que es justo que el nombre de Mateo Aquino Febrille no quede en el olvido. Entonces quería identificarme con ese llamado que hace la viuda de Mateo Aquino Febrille al presidente Luis Abinader, que a propósito hay otro catedrático de la UAS que ya está en el olvido. Ya está en el olvido tanto que se insistió por el esclarecimiento de su desaparición, pero ya está en el olvido Narciso González y por igual por igual esto no debería ocurrir. No se ha esclarecido nunca la desaparición de Narciso González y lo que él representó también como parte de una lucha por la democracia en la República Dominicana. Creo que también anda por ahí pues prácticamente hacia el olvido y esas cosas no deberían ocurrir. Entonces, señores, después de hacer esta referencia a Don Mateo Aquino Febrille, lamentar como lo hicimos en el día de ayer la triste partida de un hombre joven, un gran economista como lo fue el licenciado Frank Guerrero Prat. fue gobernador del Banco Central de la República Dominicana, lamentablemente es una de las víctimas de esta pandemia, porque él vivió un prolongado episodio con el COVID-19 que parece que coincidió con otras complicaciones y tuvo varios meses entre la vida y la muerte, entre la esperanza de la recuperación y el retroceso, hasta que lamentablemente se produce la muerte de Frank Guerrero Prat. Cuando nos referimos a él, indiscutiblemente sale a relucir el nombre de su madre, Doña Ibelice Prat, que falleció también hace unos cinco o seis meses, estamos hablando de una gran educadora, una catedrática universitaria, y un nombre que debe estar presente en la educación dominicana, el de Ibelice Prat de Pérez. Y bueno, también es un nombre que hace alusión a lo que son las paradojas de nuestra historia y de nuestra vida política. Hay quienes, llevando todo a un reduccionismo, quieren dividir el país entre los conservadores o los liberales, pretendiendo que hemos estado en ramificaciones distintas. Y esta ha sido una historia en que de la casa de los conservadores han salido los liberales y viceversa. Y viceversa, porque cuando nos referimos a su apellido, desde luego que lo vamos a relacionar con todo el progresismo que representa la figura de Ibelice Prat de Pérez. Pero también hay que hacer la historia completa. Hay que hacer la historia completa, sí. Hijo de Ibelice Prat, una gran educadora que fue presidenta del Partido Revolucionario Dominicano. Una persona muy cercana a José Francisco Peña Gómez y parte de esa historia muy gloriosa del Partido Revolucionario Dominicano que luego ese partido en gran medida es el Partido Revolucionario Moderno. Pero la historia es un tanto anterior porque es hijo de Doña Ibelice Prat de Pérez pero es nieto de Francisco Prat Ramírez esa calle que vemos aquí en el polígono central que lleva ese nombre de Francisco Prat Ramírez se refiere a un intelectual de mucho peso en la vida política dominicana que fue parte fue parte de los intelectuales que apoyaron a Trujillo y que gobernaron con Trujillo Francisco Prat Ramírez fue presidente incluso del partido dominicano es decir su madre fue presidenta del PRD pero su abuelo fue presidente del partido dominicano y esa gran formación intelectual de Ibelice Prat de Pérez es si se quiere una herencia de el calado intelectual de su padre que fue una figura trascendente respetable a pesar de que era parte de la dictadura como lo fueron muchos intelectuales no es una persona que esté asociada a la sangre de esa dictadura a las atrocidades de esa dictadura pero fue parte fue parte importante de esa dictadura como lo fueron muchos otros intelectuales entonces como usted ve cuando hacemos la historia del liberalismo también estamos asociados venimos de las mismas raíces no son distintas no son distintas las raíces somos los mismos dominicanos que evolucionamos en un en un sentido o en otro sentido y entonces al lamentar su muerte quería quería pues hacer referencia a a ese a ese hecho por otra parte por otra parte ya la comisión que está estudiando el código penal ha dado un informe informaba el señor Alex Ximénez el diputado Alex Ximénez que preside esa comisión y esa comisión decidió pues aprobar unas de las causales para permitir el aborto cuál es esa causal la vida en peligro de la mujer es decir está claro que ante cualquier situación que peligre la vida de la mujer el desembarazo no podrá ser considerado como un crimen como un delito que sea perseguido eso yo creo que es un avance hay la aspiración a que también se incluyan otras dos causales está la de la malformación congénita que no es que no fue acogida por lo menos para la presentación del código penal y está además de la malformación congénita la del caso de incesto de violación o incesto estas dos causales que acompañan a la que si fue acogida son las famosas tres causales tenemos necesidad de un nuevo código penal tenemos una serie de situaciones que no son tratadas como corresponden justamente por este estancamiento del código penal y por posiciones que no son tan fáciles de conciliar yo creo que si se puede avanzar pues dejando ya solo el reclamo en dos causales porque hay una que quedaría prácticamente resuelta hay que aprovechar esa esa oportunidad porque tenemos el problema de los feminicidios por ejemplo que de los que tanto repudiamos tanta indignación e impotencia causan a diario y bueno se requiere un código penal que este tipo de crímenes le le dé otra otra visión entre otros tipos penales que son nuevos que se han desarrollado que no cuya sanción cuya penalidad no está claramente establecida entonces hay una serie de avances que lo plantea esto la carencia de ese código la hemos visto en muchos casos limita la posibilidad de que algunos crímenes terminen con la sanción que la gente entiende que deben tener entonces ojalá que esta concesión porque ha sido una concesión desde luego en el ánimo de hacer más posible la aprobación de ese código permita permita que tengamos el código hay el compromiso se mantiene el compromiso de ver en otra ley el caso de las dos causales que quedan que quedan pendientes pero yo creo que que es un avance y y la vida se trata de eso la vida se trata de eso y es una sola y es una sola entonces lo que pueda lograrse en términos de avance uno nunca debe dejarlo para 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 posterior sino ir aprovechando ir avanzando y continuar seguir seguir hacia adelante entonces eso es lo que tiene que ver con con las causales hacía referencia a algo que dijo la señora Sonia Guzmán la hija del presidente Antonio Guzmán que ahora es la embajadora dominicana en Washington ella y su esposo durante muchos años desde desde que se produjo el suicidio del expresidente Antonio Guzmán han sido objeto de muchísimas calumnias muchísimas calumnias porque ella misma recordaba que siempre se especuló que por supuestos actos de corrupción de ella y de y de su esposo don Antonio se había quitado la vida y se hablaba de que Sonia Guzmán era la dueña de la hotelina que tenían otras propiedades etcétera con el tiempo todo se demostró que eso eran fábulas que eso eran eso eran fábulas nada de eso correspondía a la verdad ella misma hizo referencia al hecho de que su esposo estuvo en investigación durante más de seis años por una serie de cosas que se plantearon que resultaron todas realmente carentes de fundamentos entonces ella decía ella decía que su padre el expresidente Antonio Guzmán Fernández murió a causa de una depresión no tratada que la causa de muerte del expresidente Antonio Guzmán Fernández fue una depresión no tratada yo creo que ese planteamiento debe hacer llamar la atención sobre este tema de 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 la depresión después nos hemos dado cuenta que es un tema que tiene más presencia de la que uno se imagina y que gente de un comportamiento aparentemente normal que no refleja digamos una una posición que parezca asociada a la depresión puede terminar en depresión el último caso que conocemos es el caso por ejemplo del dirigente del partido de liberación dominicana César Prieto que nadie que lo tratara y que conversara con él incluso la gente que conversaba con él sabía que él podía estar atravesando por situaciones pero no esperaba nunca un desenlace tan trágico como el que la decisión que termina adoptando César Prieto de quitarse la vida eso no es otra cosa que una depresión una depresión y en este caso como decía Sonia Guzmán una depresión no no tratada sobre el suicidio del presidente Antonio Guzmán no creo que se haya escrito no creo que se haya escrito mucho sé que que hay un hay un libro hay un libro que sobre sobre el tema que hay 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 un libro que lo que lo escribió pues no no fue no fue Miguel Guerrero pero hay hay un hay un libro sobre el suicidio de Antonio Guzmán yo no yo lo he buscado no lo no lo he podido no lo he podido leer no sé cuál es cuál es el enfoque que tiene este libro que le escribió José Valle Guerrero exactamente el libro que ha sido un libro muy galardonado etcétera no he tenido la oportunidad de leer este este libro de José Valle Guerrero entonces bueno yo creo yo creo que que lo que ha dicho Sonia realmente puede andar por ahí es decir la causa del suicidio del presidente Antonio Guzmán evidentemente una depresión no tratada y no todas aquellas calumnias que se construyeron alrededor de esa familia para hacerla sufrir dos veces no la pérdida del expresidente y entonces también la culpa por esa pérdida eso evidentemente que tiene que haber representado toda toda una tragedia mayor para esa familia y ellos han convivido con eso y afortunadamente pudieron sobrepasarlo por otra parte quiero hacer referencia al caso Faña porque ahora para quitarle peso importancia a la gravedad de la investigación en la que está involucrado Faña pues vemos que se plantea que el fiscal que el procurador que está en la investigación de este caso fue ascendido en la gestión de Jan Alain Rodríguez y que este hombre o perteneció o tuvo vínculos con el PLD y yo me pregunto cuál de los procuradores que están investigando todas las otras crímenes no fue ascendido en la gestión de Jan Alain Guerrero Rodríguez cuál no fue cuál no fue es decir qué tiene que qué tiene que ver qué tiene que ver eso los fiscales todo el mundo sabe que ya una parte de esos fiscales son fiscales de carrera el hecho de que por ejemplo Jenny Berenice Rodríguez haya sido Jenny Berenice Reynoso haya sido pues ascendida o haya llegado a la fiscalía en la gestión del procurador Radamés Jiménez no compromete en nada a Jenny Berenice Reynoso y a la independencia que esta dama ha mostrado en su en su trabajo o el hecho o quién selecciona al magistrado Camacho para ser el principal litigante del caso Odebrecht lo selecciona Jan Alain Rodríguez y entonces le quita estos pesos a lo otro que es de lo que se trata de la investigación de un caso de acoso sexual una cosa que se ha querido absurdamente pues presentar como como una componenda de otro partido contra el señor Faña pero no fue otro partido que designó a esa funcionaria como gerente financiera del IAD no fue no fue otro partido el que invitó a esa dama a una reunión supuestamente de trabajo para terminar con ella conforme a la denuncia que la misma dama hizo contra su voluntad en una cabaña no fue no fue otro partido el que le habría dado a esa dama una sustancia alucinógena no fue otro partido cuando a ella la auxiliaron en en el típico bonao que estaba prácticamente en un estado de inconsciencia ahí no había gente de otro partido ahí no había gente de otro partido entonces pretender vincular una una cosa como como esta con 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 la gravedad de la de lo que eso implica de que con una supuesta persecución política es lo más ridículo que pueda que pueda tratarse de hacer un caso que todo el mundo sabe que se le buscó una salida que se le buscó una salida porque el imputado confía tanto en su inocencia que acaba llegando a un acuerdo con la persona que le hace la acusación para que la persona salga del país es decir él confía tanto en su inocencia que el acuerdo para el desistimiento incluye la salida del país de esa persona y ustedes creen que en este país hay gente que no sabe cómo se lleva a ese tipo de acuerdo ustedes creen que unos abogados van a ir a presentar un desistimiento de una querella sin que estén satisfechas las peticiones que se han hecho para ese desistimiento sin que eso esté satisfecho ustedes creen que van a ir unos abogados a decir mira ya aquí está depositado el desistimiento no todo el mundo sabe que ahí hubo un acuerdo incluso un acuerdo con otras complicidades de la doble moral porque he insistido los documentos que sustentaron ese acuerdo no lo podía buscar una persona porque dejaban huellas los buscó un partido los documentos que permitieron ese acuerdo los buscó un partido y los puso un partido los documentos que permitieron llegar a ese acuerdo lo buscó un partido no fue una persona porque eso habría dejado rastro lo buscó y lo facilitó un partido entonces ah bueno vamos ahora a quitar la importancia esto con esta tontería con estas cosas pero lo repito busquen a todos los ministerios públicos todos los que están investigando operación antipulpo cualquier tipo de operación todos fueron ascendidos en la gestión del señor Jean Alain Rodríguez y cuando viene a ver van a investigar hasta el propio Jean Alain Rodríguez cuando viene a ver hasta el propio Jean Alain Rodríguez ellos mismos lo investigan entonces no no veo razón para para estar con esa ridiculez es decir hay un caso grave que se está investigando y yo creo que ya no debe tratarse de incidir más de lo que se ha incidido en este en este caso del señor del señor Faña por otra parte bueno se ha informado de algunos problemas que se han dado con la vacuna de AstraZeneca y hay ocho países que la han suspendido Italia Dinamarca Noruega Islandia Letonia Lituania Luxemburgo han parado la vacuna AstraZeneca que estaban colocando se han dado se han dado eventos tromboembólicos etcétera y y han parado esta esta vacunación las autoridades dominicanas han informado que están en observación que están en observación de mi preferencia desde luego que me pondré la vacuna que esté disponible pero ya entre la AstraZeneca y la China por favor que me pongan la China por favor que me pongan la China entonces yo creo que ya hemos vivido una experiencia con esa yo creo que nosotros deberíamos pensar y el propio gobierno debería pensar en la posibilidad de ponernos la China sé que que tendríamos dinero perdido lo que fuere pero de esto no sería culpable nadie porque hay una situación y lo que hizo el gobierno anterior y lo que hizo este gobierno fue tratar de buscar una solución fue tratar de tener vacunas para la gente etcétera ahí el esfuerzo de que han hecho los gobiernos es un esfuerzo que está que está libre de toda duda está libre de toda duda entonces nosotros nosotros hemos visto aquí la colocación de la vacuna china aquí no se ha observado ningún problema con la vacuna con la vacuna china parece que tendríamos incluso más facilidad de un abastecimiento total de esa de esa vacuna entonces yo creo que debemos aprovechar esta experiencia que se ha producido con la vacuna AstraZeneca y pensar en la posibilidad de descantarnos por la por la vacuna china yo la preferiría ante cualquier otra vacuna de la que se están de la que se están colocando desde luego repito que habrá que ponerse la que esté disponible pero bueno ya con este asunto de la AstraZeneca por favor por favor a la al próximo paso que está entre entre los 55 65 a los 65 años de edad que me imagino que ya vendrán en una próxima oportunidad ojalá ojalá que sea la vacuna china que se está colocando en la República Dominicana y que no ha dado ningún problema la vacuna china cambio y fuera antiviral service estén atentos porque el alivio contra el COVID-19 llegará muy pronto estén pendientes porque el alivio contra el COVID-19 llegará muy pronto estén pendientes antiviral service